¡Muy buenas noches! ¡Somos en cámara! Bien. ¿Qué pasa, tías? ¿Qué pasa, tíos? Vamos a poner un tema de nuestra primera demo del 2006. Se llama El Amanecer. Y habla de esas élites que planean guerras para conseguir pasta. Y esos gobiernos que sumen al planeta en un continuo caos. ¡Al Amanecer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!